Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Un día llegó y me salió con un DVD de video. Digo, tenga. Y oye, ¿esto qué es? Es el testimonio de un pastor que se convirtió al catolicismo, un pastor protestante. A mí eso me sonó tan extraño que uno, o sea, lo normal y lo que uno escucha es que todo el mundo, todo católico, va y se convierte facilito a cualquier movimiento protestante. Pero que un pastor protestante se convierta en catolicismo. Entonces, yo me imaginé que era como un testimonio de que alguien en un buñuelo o en una naranja bicha o en la humedad de una pared se le había parecido algo como la imagen de Cristo y ya con eso creyó y se convirtió. Y yo se lo recibí así como por decencia. Pero entonces, todo ese tiempo que yo había estado montándosela con que dejara el catolicismo, me dijo, pero ve el video. Entonces, yo le dije, sí. Pues ya los papeles se habían trastocado, o sea, ya no era yo el que la acosaba para que dejara el catolicismo, sino era mi amiga todos los días acosándome para ver si yo ya había visto el video del pastor. Yo le decía, no, que mañana, que no. Pero me tuvo así, al rojo vivo, no sé cuánto tiempo, yo creo que unos dos, tres meses en ese asunto. Hasta que le dije, sí, bueno, está bien, lo voy a ver, salir de ella, pues, para quitármela porque ya me tenía hasta acá. Entonces, puse el DVD y me encuentro con el testimonio de una mujer, la esposa del pastor convertido, pues, habla de que el señor tocó su corazón, cambió su vida y yo, ah, esto no es nada, pura novela. Entonces, lo apagué y entonces ella me llamó, ¿vió el video? Y yo, sí, sí. ¿Y cómo le pareció? Pues, ahí vi el de la esposa del pastor y eso es una bobada, eso no tiene nada, ni biblia, ni nada. Entonces, me dijo, no, pero quiero que veas el del pastor, no el de la esposa, el del pastor. Entonces, yo le dije, pues, eso tiene que ver lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Entonces, le dije, bueno, voy a ver, entonces, cuando adelanté el video hasta el testimonio del pastor, el expastor, cuando veo, es el testimonio de Fernando Casanova, expastor frente a costal. Y, bueno, voy a ver qué, qué es lo que dice este incircunciso. Y me empiezo, me empieza a impactar que él comienza a explicar con biblia y con versículos bíblicos. Decía, esté tan atrevido, utilizando la biblia para, para, para sustentar el catolicismo. Y dije, bueno, voy a refutarlo. Y comencé a abrir la biblia y comencé a mirar. Y cuando yo miraba, yo veía que todo lo que decía el, bueno, Fernando, resultaba que era cierto. Yo pensaba que estaba inventando ahí citas para engañar a la gente. Cuando no era cierto todo lo que estaba diciendo, yo estaba buscando la forma de, de refutarlo. Vi el video unas dos, tres veces y no pude. No pude. Dije, definitivamente no le encuentro error a lo que él está diciendo. O sea, todo lo que él está diciendo es bíblicamente correcto. Entonces, mi amiga me llamó, me dijo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? ¿Lo pudo, lo entendió? ¿Lo pudo refutar? Yo le dije, no. Yo no pude refutarlo. Pero le voy a dar ese video a mi pastor. Al pastor Luis. Que es un pastor de, de la iglesia plenitud. Que él, siendo pastor, él sí va a refutar. Espera y verá. Entonces, llegó el domingo y llegué al pastor. Después del culto, necesito pedirle un gran favor. Una amiga católica me dio este video. De un supuesto pastor que se convirtió en el catolicismo. Él da una cita en Bíblica. Ahí explica. Pero yo no puedo refutar absolutamente nada. Le pido, por favor, de verdad. Para traer incluso a mi amiga aquí. Que se salga ese engaño. Que usted refute ese video. Yo puedo demostrar a mi amiga que está siendo engañada. Dijo, claro que sí, hermano. No hay problema. Al siguiente fin de semana le pregunté. ¿Qué hubo? Ya lo vio. Empecé como, como mi amiga en ir conmigo. Cuando me dio el video. Empecé. ¿Qué hubo pastor? ¿Ya vio el video? Me he dicho. No. La próxima semana. El siguiente semana. Ya lo vio. Ahí comencé a ver los imágenes. ¿Y qué? No, hay que verlo más a fondo. Espérese. Dos, tres semanas. Y mi amiga también empezaba a llamarme. ¿Qué hubo? ¿Ya lo vio el pastor? ¿Ah? Sí. ¿Ya el pastor no vio? Sí. Ya lo había visto. Y mi amiga me decía. ¿Qué hubo? Ya su pastor vio el video. Ya lo puedo rebotar. Yo no. Espere, 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 espere. Pasaron cinco semanas. Y a las cinco semanas. Pues yo también tenía a mi amiga encima. Y yo encima del pastor. Diciéndole. ¿Qué hubo? Ya. Entonces yo le dije. Pastor nomás. Dígame. Algo. Porque me va a enloquecer esta mujer. Entonces ella me dijo. Digo. Él me dijo. Vea. Lo único que le puedo decir. Son dos cosas. Primero es que. Este señor Casanova. Era un pastor pentecostal. Y los pastores pentecostales. Están menos formados. Que nosotros. Los pastores evangélicos. Por lo tanto. Son más susceptibles. De pronto. De. De cambiar de doctrina. Y lo otro que le puedo decir. Es que. En algo. Él sí tiene razón. Que María. Es madre. De Dios. Yo me quedé. De una sola pieza. Porque. Durante. Todos estos años. Yo había aprendido. Que María. Era madre de Jesús. Claro. Pero solo en la carne. O sea. Del Jesús humano. No de la naturaleza divina. Sino solamente. Humano. Y los católicos. Son los únicos. Que creen. Que María. Es madre de Dios. Emanuel. Dios con nosotros. Entonces. Yo me quedé impactado. Porque escuchar a un pastor. De su propia boca. Diciendo que María. Si era madre de Dios. Cuando durante muchos años. Incluso él mismo. Enseñaba que María. Era madre de Jesús. Sobra en la carne. Pues a mí. Para mí. Fue una cachetada. Me hubieran escupido en la cara. Y me hubieran tradicionado. Pues lo que. Todo lo que yo creía. Entonces. Me gustaría. Conocer tu opinión. En la caja. De comentarios. Muchísimas. Bendiciones.